Luciana Fuster y Patricio Parodi denuncian reglaje y acoso tras zampai. Luciana Fuster y Patricio Parodi son la pareja del momento luego que las cámaras de Magali Medina los zampaiaran besándose en las playas de Paracas el último fin de semana, pese a que lo negaron muchas veces. Tras difundirse las imágenes del apasionado beso, los chicos reality denunciaron que están siendo acosados. Luciana Fuster y Patricio Parodi denuncian reglaje y acoso tras zampai. Luciana Fuster y Patricio Parodi son la pareja del momento luego que las cámaras de Magali Medina los zampaiaran besándose en las playas de Paracas el último fin de semana, pese a que lo negaron muchas veces. Tras difundirse las imágenes del apasionado beso, los chicos reality denunciaron que están siendo acosados. A través de su cuenta personal de Instagram, Patricio Parodi difundió un comunicado donde cuestiona que las cámaras de programa de espectáculos lo están siguiendo y además difunden imágenes que violan su privacidad. ¿En qué momento se perdió el derecho a la privacidad? Que vulneren ese pequeño espacio y lo pasen a nivel nacional, ya me parece un exceso. ¿No se supone que hay un ente que regule esto? Ya no puedo cambiarme en mi propio cuarto porque me graban y esas imágenes las usan en televisión, arremetió el participante de esto es guerra. Además preguntó hasta dónde son capaces para obtener imágenes exclusivas de él y de las personas con quienes mantiene cerca. De alguna manera Luciana Fuster se pronunció en sus redes sociales tras el empai con Patricio Parodi y denunció que un vehículo la estaba persiguiendo toda la tarde. Podría ser prensa que me parece una locura y no sé si es correcto como podrían ser otras personas. Es acoso, es reglaje, la verdad me pone muy nerviosa porque se cruzan, adelantan, se mueven entre carriles y etc. Pueden ocasionar un accidente. Tengo videos también de un domingo que siguieron a mi madre hasta hacer las compras de la casa. ¿Hasta cuándo tenemos que vivir así? Añadió Luciana Fuster. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.